El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Plataforma Miki, oyentes de Impacto Deportivo por Caliente 104.1 FM y nuestro canal de YouTube, Franklin Mirabal en YouTube. Aunque han pasado algunos días, a muchos dominicanos se les vio el refajo al criticar y misericordiamente al joven pelotero dominicano Fernando Tatis Jr. Rudy, este segmento, aparte del programa, súbemelo aparte con el título, salieron los envidiosos de Fernando Tatis Jr. Y no me voy a referir a nadie en particular. Estoy haciendo un comentario en sentido general. El que piense que le cabe el sombrero, que se lo ponga y se quede calladito. Fernando Tatis Jr. es un pelotero joven, talentoso y carismático que cometió un error. Cometió un error, es innegable. Bajo los argumentos que sean, cometió un error. Y de hecho, él lo admitió. Ahora bien, nos daba derecho a algunos dominicanos querer enterrar en vida a este muchacho. De maltratarlo. De olvidar que ha sido uno de los grandes representantes del béisbol dominicano en las grandes ligas. De que Fernando Tatis Jr. es uno de los peloteros más carismáticos, más completos. Ustedes me dirán, ah, pero Franklin, ¿y qué tú querías? Que no dijéramos nada. No, 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 no. Una cosa es que nosotros, los periodistas, expeloteros, dirigentes, políticos, digamos, Tatis cometió un error, muy mal hecho por él. Ojalá y no lo repita de nuevo. Muy bien. Pero hubo gente que lo atacó de manera despiadada, de manera desconsiderada, olvidando que ese muchacho tiene familia. Su papá, Fernando Tatis, que fue un pelotero de grandes ligas. Sus otros hermanos que han firmado y que van a firmar. Su madre, Doña Mari, que es una mujer muy buena, cristiana, que va a la iglesia y profesa la palabra de Dios. Dios, esa señora se ha sentido muy triste. Y en días pasados, conversé con Fernando Tatis, padre, y saludé a su esposa, la madre de Tatis Jr. Y en la conversación, lo sentí muy dolido. Yo le dije, déjale eso a Dios. Y me decía Tatis, caramba. Y hasta me mencionó nombre, aquella persona que nosotros le hemos apoyado, con entrevistas, con equicosa, con tal favor, con tal situación, nos dieron en la cabeza. Quisieron destruir a nuestro hijo. Usted sabe lo que significa usted ver que quieren destruir a su hijo. Periodistas, peloteros, dirigentes, políticos, que usted le tenía precios, que usted le tenía cariño. Porque no es que los dominicanos no publiquemos, no digamos, y hasta le reprochemos a Tatis. Mira, Tatis, lo hiciste mal, eso no lo debiste hacer. Pero de ahí a tú hacer una campaña sistemática, un día tras otro, y darle, y darle, y darle a ese muchacho Fernando Tatis Jr. Sin embargo, al que más le ha debido doler, Miki, esta situación, ¿tú sabes a quién es? Al dueño de los padres de San Diego, que es quien le va a pagar 340 millones de dólares. Y en esa conversación que yo sostuve con Fernando Tatis, padre, le dije que no iba a publicar eso, pero, usted sabe que el periodista tiene que soltar algo, aunque sea por aquí. Me dijo Tatis, padre, que su hijo fue con la cabeza hacia abajo, Miki, donde el dueño de San Diego, pensando que lo iba a insultar, que él iba a decir, ¿cómo tú no has hecho esto? Nosotros que confiamos en ti. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta del dueño de los padres de San Diego? La respuesta de un padre cuando un hijo se equivoca. Te equivocaste, pero todavía creemos en ti. No nos arrepentimos de haberte dado ese contrato y le dio un voto de confianza. Porque estamos hablando de un muchacho de apenas 23 años de edad, con un talento natural, que el año que viene Dios mediante puede regresar saludable y dar 40 jorrones o 50 jorrones. Y el fanático, cuando el pelotero comienza a batear, se olvida de eso. Pero ¿y qué va a pasar con todos estos dominicanos que de alguna manera u otra quisieron hundir a este muchacho, sacarlo de circulación? ¿O es que ustedes no saben que cuando a un ser humano lo acorralan, lo maltratan, le dan puñaladas, caen de presión, en tristeza, y usted atenta contra la salud emocional, la vida de esa persona, y puede frustrarlo y acabar con su vida? Eso era lo que mucha gente quería hacer con Fernando Tatis Jr. Y sin embargo, el dueño del equipo le dice, no, 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 tranquilo, y nosotros no nos arrepentimos de haberte firmado ese contrato. Porque aquí lo que procede es que todo ser humano que comete un error, hay que darle la oportunidad de resalcir ese error. Y máxime, cuando es el primer error que comete este muchacho, que ha exhibido una carrera extraordinaria dentro y fuera del campo de juego. Ahora, si Fernando Tatis Jr. dentro de dos años vuelve y da positivo de este error, yo mismo ni hablo más de eso, me callo para siempre. Porque te puedo perdonar una vez, pero no dos veces. Pero ¿por qué? Este muchacho, fallando en esta oportunidad, hubo tanta gente que quiso destruirlo. Oiganme, eso duele ante la presencia del Señor. ¿Y saben por qué ha dolido tanto esto, amigos oyentes? Y la gente que quizás escuchará este comentario en nuestro canal de YouTube a cualquier hora y cualquier día. Esa es la ventaja del YouTube. Que el béisbol de la República Dominicana tiene muchos enemigos. Tenemos enemigos en países que quieren ser los principales productores de peloteros. Tenemos enemigos dentro de los mismos peloteros de grandes ligas, los japoneses, venezolanos, puertorriqueños, cubanos, americanos. ¿O ustedes creen que ahí mismo en el equipo de los padres de San Diego no hay peloteros, compañeros de Tati, que le tienen envidia? Pero yo no le conté a ustedes que cuando Samy Sosa estaba en el apogeo de su carrera con los cachorros de Chicago, Mark Grace y Kerry Wood le tenían envidia y no querían saber a Samy Sosa, no lo soportaban. Entonces, si nuestro béisbol y nuestros peloteros tienen tantos enemigos externos, ¿por qué nosotros tenemos que ser los primeros en golpear a nuestros peloteros? Pero deja que sean de allá afuera los que nos den candela primero. No seas tú el primero del mismo país del pelotero que quieras hundirlo. Eso es lo que ha ocurrido con Fernando Tati Jr. pero no lo ha logrado. Ahora me dijo Fernando Tati, padre, que el que lo estrujó, que más adelante no venga a plancharlo. No, que no lo vengan a planchar después, que no espérate, que yo dije que no, que él es bueno, que no, ya tú lo desbarataste y tú querías que lo fundieran en Grandes Ligas. Entonces, no venga ahora a arreglar la cosa. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es una situación que da pena y tristeza porque, vuelvo y reitero, no es que uno como periodista, como pelotero, como dirigente, como lo que tú quieras, como político, gente del arte, diga, no, no, mira, eso que hizo Tati está muy mal, no debió hacerlo. Pero de ahí a una campaña a decir que, oye, lo último que llegaron a decir era que Fernando Tati Jr. se había revelado a su familia que ya no obedecía a su papá y a su mamá, que tenía un problema de, oigan esto, no, señores, así no, 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 y voy a concluir este tema diciéndole que Fernando Tati Jr. en este momento está muy bien emocionalmente, nada de eso lo ha arrodillado y está concentrado en lograr su recuperación total de su salud, tiene un problemita en el hombro, me dijo su papá que eso es algo sencillo, pero lo van a operar para que el tipo la temporada que viene esté como nuevo Mickey y prosiga su carrera y otro asunto, el contrato de los 340 millones de dólares, eso no tiene problemas, ese señor tiene su dinero asegurado y garantizado, millonario, joven y con un talento natural, no hay forma de destruir a alguien así, pero da pena, da pena que entre dominicanos haya gente que quieran ser los primeros en querer destruir un talento como el que tiene Fernando Datis Jr. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. El béisbol,